...que tengo. A veces, a veces, todavía, a veces me viene a la mente, deseo renunciar. ¿Sí? Se los digo, se los confieso. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés viendo este video. Este video es especialmente dedicado a Alexandro Contreras o a todos aquellos que nos hemos sentido en alguna vez como Alexandro. Sé que hay muchos, Alexandro aquí, sintiéndonos con lo que él escribió en el grupo de Facebook que deseaba renunciar al negocio de control de plagas. Mira, Alexandro y a toda la comunidad, esto es un negocio de carrera. Yo tengo cicatrices las veces que me he caído, pero también me he levantado. Esto es un negocio de mucha inteligencia emocional. Recordemos que todos acá somos empresarios. Los empresarios no necesitamos motivación, lo que necesitamos es disciplina. No crean, hoy en día, con todos los años de experiencia que tengo, a veces, a veces, todavía, a veces me viene a la mente deseo renunciar. ¿Sí? Se los digo, se los confieso. Pero cuando decís pensar que quieres renunciar, recuerda y piensa por qué la razón de que iniciaste. Repito, cuando decías renunciar o estés evaluando renunciar, recuerda también la razón por qué iniciaste este negocio de control de plagas. Algunos iniciaron porque estaban bajo relación de dependencia y desearon emprender un negocio, una franquicia. Otros deseamos iniciar, bueno, buscando un legado para nuestras familias, un legado de prosperidad para uno. Otros iniciaron el negocio de control de plagas porque vieron el potencial del negocio de control de plagas y ahora el potencial del negocio de desinfección. Pero si queremos tener una empresa extraordinaria, tenemos que hacer acciones extraordinarias. Yo siempre digo que si queremos estar en el 1%, no hagamos lo que hace el 99%. Parte de ese 99% renuncian. Muchas empresas no llegan a los 5 años. Hay una alta tasa de mortalidad de empresas que luego de 5 años cierran o quiebran. Esto es un negocio de mucha, repito, de mucha inteligencia emocional. Está bien el talento, el talento es importante, pero yo digo que el talento puede ser el 10%. El otro 90%, señoras y señores, es la disciplina, es la perseverancia que tú hagas. Hoy en día, yo, mira, nosotros podemos hacer todo por el todo por clientes. Y a veces el cliente puede que no esté de acuerdo, puede que no esté satisfecho, puede que no quede contento. Pero por eso tú tienes que creer en ti. Primero en ti, segundo en ti y tercero en ti. Si tú no crees, ¿cómo tú vas a venderte? Me explico a Alexandro y a todos los Alexandros y a Alexandra que también se pueden sentir igual. Porque ya tenemos prácticamente ya el 40% de nuestra comunidad son mujeres. Este mensaje también es para Verónica en Bolivia. Adelante, Verónica, continúa. No necesariamente porque sean mujeres, tienes que tener un arquetipo de que no puedes seguir con tu negocio. Recordemos que somos, vamos a partir de algo, que somos empresarios. Luego de empresarios estamos en el negocio de servicios y luego estamos en el negocio de control de plagas o en el control de lo que es desinfección. Pero la base, nuestra base es que somos empresarios. Leía hace poco que muchas anécdotas acerca del águila y de hecho hay un video de que yo coloqué acerca de cuando cumplí 40 años de lo que es la anécdota de cómo el águila cuando llega a la edad de 40 años, todo el proceso doloroso que tiene que pasar. Es un proceso muy doloroso, pero él por naturaleza, el águila lo hace. El águila cuando llega a los 40 años, el pico se encorbea, las garras se le hacen muy largas y las garras y las alas se le ponen muy pesadas. El águila toma una decisión por naturaleza que lo que hace es que se va a la cima, a una cima muy alta en la montaña y luego con el pico comienza a arrancarse las alas, esas alas pesadas y viejas. Luego con el pico se arrancan las garras y de último se golpea tan duro contra una ronca que se arranca el pico. Es un proceso muy doloroso para el águila, pero él pasa durante ese proceso de transformación y luego le nacen garras nuevas, alas nuevas y un pico nuevo. Al punto que quiero llegar, señores, que en este negocio van a pasar procesos dolorosos, procesos que tienes que seguir, tienes que continuar, tiene que haber mucha disciplina. Felicito a todos los que compartieron mensajes de motivación para Alexandro, pero Alexandro, repito, tú lo que necesitas es disciplina, disciplina. Yo me acuerdo en un episodio de Rocky Balboa, creo que es Rocky 3 o Rocky 4, él antes de entrar a la pelea le pregunta al otro, al contrincante, le dice, tienes miedo, y el contrincante muy orgulloso le dice, no tengo miedo. Luego Rocky hablando con el hijo, le dice, papá, el hijo le dice a Rocky, papá, no tienes miedo, yo creo que voy a ganar, le dice a él. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice al hijo? Porque él no tiene miedo. Y parte de la vida es tener miedo, porque el miedo te activa, te activa esa intuición para continuar con tu negocio. Todos tenemos miedo, Alexandro, pero eso no te obliga a renunciar en el negocio de servicios y en el negocio de control de plagas. Miren, yo sé que hay algunos que son empleados, están bajo una relación de dependencia, otros que son autoempleados y otros que son dueños de negocio y otros que son inversionistas. Lo malo de ser autoempleado o de autodirigir tu negocio es que no tienes a quién echarle la culpa, tú eres el único responsable. Cuando trabajas en un negocio, bueno, tú le puedes echar la culpa al gobierno, a X, pero nosotros tenemos que ser responsables de nuestros problemas, no podemos hacer responsables a nadie, nosotros somos responsables y por eso tienes que trabajar. Si estás trabajando ahorita bajo relación de dependencia en una empresa, apoya también esa empresa, pues el día de mañana puedes ser parte de esa empresa, parte de las acciones, no necesariamente en este negocio yo estoy profesando que renuncie si estás trabajando en un negocio de control de plagas. Tú también puedes ser líder en ese negocio de control de plagas, puedes ser intraentrepreneur, intraemprendedor en el negocio. Así que, mira, de verdad que mis palabras de apoyo, Alexandro continúa. Otra anécdota que me encanta concluir en las conferencias, cuando yo hablo de mis libros, es que en la sabana africana, cada vez que sale la luz del sol, hay dos opciones, ser presa o ser cazador. Para ambas tienes que correr, para ambas. Entonces, el león corre para cazar a su presa y la presa corre para escapar del león. Existen dos opciones, o el león muere sin alimento o la presa muere devorada. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Presa o ser cazador? ¿Van a correr para buscar esos contratos, para buscar esos clientes? ¿Van a correr por sus metas o van a ser presa de las excusas, presas de ese 99% de que todo el mundo se queja, que todo el mundo está aquí sin la situación? Vamos a ser parte de ese 1% y vamos a correr por nuestras metas, por nuestros contratos, por nuestras familias, por esa prosperidad, para que continúes tu empresa y le sigas escalando a un próximo nivel en este canal. Y claro que sí, junto a nosotros con el método Ecoplagas. Ecoplagas. Henry Ford dijo, solo puedes llegar lejos, perdón, solo puedes llegar rápido, pero acompañado puedes llegar muchísimo, muchísimo más lejos. Un gran saludo a todos, dale me gusta si te gustó el video, déjame tu comentario y ánimo, ánimo a todos esos Alexandro y Alexandra que quieren renunciar. No, repito, cuando pienses renunciar, piensa la razón por qué iniciaste. Piensa eso, por qué iniciaste este negocio de control de plagas o este negocio de desinfección. Cuando pienses esa razón, ese por qué, créeme que no vas a renunciar y vas a continuar. Siempre hay un sol o este bello atardecer que tengo acá, mañana continúa la prosperidad, mañana vuelve a salir el amanecer y con eso una página en blanco para llenarla de muchas metas, contratos y clientes. Así que adelante. Muchísimas felicitaciones a todos que continuamos acá en esta carrera y rumbo al 2021. Gracias y bendiciones. Nos vemos. ¡Gracias!